Pasamos al turno de preguntas orales que los señores y señoras diputadas pueden formular desde sus escaños. Pregunta oral en pleno sobre acuerdo del Consejo de Ministros de Declaración de Emergencia de Obras por situación de sequía en la Vega Media del Segura, formulada por don Jesús Cano Molina. Tiene la palabra el señor Cano Molina. No, señora presidenta, si no le importa, en realidad voy a hacer la pregunta yo. Sí, sí, señor. Tiene la palabra el señor Guillermo. Muchas gracias, señora presidenta. Mis respetos al presidente del Gobierno y a los miembros del Consejo de Gobierno. Vamos a ver, es indudable que personalmente y, por supuesto, mi grupo entiende que la hidráulica, la técnica hidráulica es probablemente una de las armas más importantes con que la ordenación del territorio puede contar. La ordenación del territorio para la agricultura, para el urbanismo y, sobre todo, para la economía. Hemos atravesado una etapa horrible. La sequía última que ha aparecido es probablemente uno de los episodios más horribles que tenemos sobre esta desgraciada tierra reseca de Murcia. Pero, sin embargo, el Gobierno ha actuado con cierta rapidez y esta rapidez se ha constatado en el par de decretos que ya se han mencionado aquí esta tarde, el 355-365 de mayo de este año. Y en él se contempla una serie de medidas importantísimas, como que para paliar la sequía se han obtenido de una manera, yo diría que casi heroica, más de 140 hectómetros cúbicos, precisamente en una región, en una cuenca donde somos ejemplos de eficacia en el riego. Y aprovecho la ocasión para advertir a todo el mundo que en los planes hidrológicos, algunos de ellos aprobados ya ayer, se contemplan dotaciones de riego del orden de 10 y 12.000 hectáreas al año. Lo cual es un verdadero disparate, teniendo en cuenta que en Murcia es donde mejor se riega, donde mejor se aprovecha, sin que esto quiera molestar a nadie, por supuesto. Y cuando llegamos a 4.000 metros cúbicos por hectárea ya hemos llegado hacia adelante. Por tanto, creo que la hidráulica y la eficiencia que hay en el riego es francamente importante y, por consiguiente, tendremos que decir que… Me están distraendo mis compañeros, porque en este caso la bancada de la izquierda no estaba haciendo nada. Bueno, me estaban distrayendo. No, me estaban distrayendo. No sé quién era, pero me estaban distrayendo. Y entonces estaba precisamente en el punto principal. Tenemos… Nosotros, aprovecho también la ocasión para decir que hemos montado una comisión especial del agua que tiene por objeto, que tiene por objeto el que todos los grupos que estamos en esa asamblea tengamos una voz única, puesto que la guerra, la guerra del agua es una guerra territorial, no es una guerra ideológica. Y nosotros tenemos que sacar en la conclusión que desde el año 1979, cuando el delegado del Gobierno neófito llegó a la Confederación Neográfica del Segura, se encontró un papel, se encontró un tocho que decía avance del plan hidrológico de Cuenca, en donde ya se decía exactamente que faltaban 400 centómetros cúbicos. Por consiguiente, y tras esta exposición, quizá un poco desajustada, desordenada, pero siempre muy sentida, le preguntamos a nuestra querida consejera de Agricultura qué valorar hace, naturalmente, del acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras destinadas a mejorar la gestión de los recursos disponibles en la situación de sequía declarada en la demarcación hidrográfica del Segura, mediante reducción de pérdidas, que ya es un milagro todavía, en el sistema de distribución de la vega media del Segura. Muchas gracias. La valoración no puede ser, desde luego, más positiva. Estamos hablando de un importe global de unos 30 millones de euros, que fueron aprobados por el Real Decreto 6-2015, de 14 de mayo, y que permiten trabajar en ámbitos tan diferentes como mejora puesta a punto y explotación de la batería estratégica de sondeos para la disposición de caudales con destino a la demarcación hidrográfica o reparación de infraestructuras del post-trasbase en la cuenca del río Segura. Por supuesto, la ejecución de la tubería principal de conducción de agua al Valle del Guadalentín, control y medición de la subsidencia asociada a la explotación de la batería estratégica de sondeos en el acuífero de la vega media, estudio para el régimen de explotación, control de extracciones y seguimiento piezométrico de los pozos de la batería de sondeos de la vega media o acondicionamiento de la batería de pozos en el sinclinal de Calasparra y centro de seccionamiento y medida en el mismo municipio. Es decir, 30 millones de euros de obras, todas ellas encaminadas a o bien poner en marcha los pozos que permite el decreto de sequía, o bien seguir mejorando en el uso eficiente que en esta región se hace del agua y que ayer en el Consejo Nacional del Agua daba datos tan sorprendentes como que el uso de recursos no convencionales en la cuenca del Segura es del 17%, cosa absolutamente impensable en otras cuencas hidrográficas. Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta oral en pleno sobre el estado en que se encuentra el trasvase de un estómetro cúbico desde el Negratín al Manzora hasta la comunidad de Regantes.